del del buen rollo de su equipo del ánimo de su equipo y viene ahora decir bueno ya que os he fallado en la anterior ahora voy a carrilear ha dicho bueno hay que compensar no está vida pero tres en una cuando esta vida cuando la cagas hay que compensar si no luego la gente se enfada igual mira juan es un buen amigo tío con el corazón que no te voy a dejar solo bueno pues si es así oye nada vaya lo que quieras eh joder si luego me vas a carrilear de la final hombre ay mía cuidado porque viene un cementerio chipitas la verdad es que se lia un poquito aquí eh tiene un poco de cortocircuito el pobre que no sabe ni por donde le están cayendo no sabe lo que está pasando un poco como yo cuando juego a shooters no se por donde me caen no sabes por donde vienen los palos y buena defensa aquí esta valquiria la valquiria porque lo puede conseguir no la fuerza del tornado no es la fuerza del amor ni de la amistad si no ha sido suficiente aquí en este caso ese tornado para apuntarlo todo y la valquiria que es una muy buena carta contra chispitas es decir tanquea el golpe y además pega muchísimo y puede acabar con él es algo así como un caballero además tenemos la lápida que también molesta bastante chispitas puede estar pegándole a los a los esqueletillos y el cementerio también es bueno entonces tiene bastantes maneras de distraer a esas chispitas el colector que tenemos ahora por parte de frecci lo va a intentar aprovechar surgical goblin con un cementerio van a aparecer los guardias llevaba un hielo llevaba un hielo dame el hielo surgical que aquí hace mucho calorcito y me dice que no no me ha dicho que no no estaba contento aquí surgical ferchu también ha sonreído a la cámara en plan esa era esa era tu sorpresa y no me ha hecho daño no me ha sorprendido nada no en absoluto sabemos dónde estoy toda la superliga de las sorpresas me esperaba lo que podía venir eh mira ferchu cómo sabe mira ferchu cómo monta el ataque chuque chispitas eh cuidado con los chispitas ya sabemos el daño que puede hacer va a aparecer un cementerio en defensa eh cementerio en defensa para liar al pobre chispitas está haciendo bastante daño a las tropas que vienen por todos lados el gigante que no va a conseguir llegar a ningún lado pero el chispitas acaba con todo lo que había y lo consigue conservar y le pone un gigante delante el lorito el lorito también quiere y también el mago se está juntando demasiada cosa aquí surgical goblin que podría estar en problemas el chispitas que podría impactar la valquiria justo para acabar con eso y llega también el mago de hielo para defender lo que venía por detrás simplemente de todo lo que había ahí chico ha aceptado una bola de fuego si la verdad es que ha conseguido eh muy buena defensa aquí surgical que tenía que gastar muchísimo en parar a chispitas y ahora bueno veremos si este push es capaz de pararlo pero un recolector justo colocado en su campo justo cuando cae el cementerio en defensa no es la mejor opción claro aparte de surgical que sí que los refensos están muy bien las cosas como son chicos segundo recolector en mesa segundo chispitas también en la arena ojo a lo que te puedes enfrentar aquí y ahora ese chispitas que ha conseguido salirse del rango de la torre con el con la pequeña pequeño salto hacia atrás que hace al disparar con el retroceso está cuidado porque vuelve a aparecer el cementerio pero tiene que fijarse también en el gigante el gigante que es calvo pero existe no tiene pelo pero existe y hay cuidado que lo van a lanzar todo hacia atrás pero esto no es suficiente que tiene no uno sino dos chispitas el tornado que es bueno y cuidado porque puede acabar con la valquiria uno que se queda un poquito de vida el chispitas que puede impactar el chispitas que pega el chispitas que destroza la torre a surgical goblin 460 en problemas aunque está pegando como el arquero mágico cae muy rápido ha caído muy rápido ese arquero y ahora veremos si es capaz de defender este chispitas vamos a ver lo que hace porque el mago quiere aportar su granito de arena viene también la valquíria la valquíria que va a caer y cae y se vuelve a quedar un delito de vida chispitas 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 tiene que gastarse el hielo tienen muchos problemas surgical goblin y sigue metiendo en presión ferchu pero va a llegar el gigante a pegar los dos puñetazos que le quedaban a llevarse la partida a llevarse el set a volver con la remontada puede ser histórica que el valencia vuelva a remontar 2 a 2 el equipo de vodafone giants que se reúne a hablar se concentra porque ahora sí que sí está en problemas sí está en graves problemas y es que llevan cuatro de la razón del mundo ha ganado a más dos veces ha ganado a surgical una vez con el casi birro que comentábamos antes y ha ganado a gerai ahí está por favor quiere un fuerte ruido para los dos equipos que se están jugando mucho se lo están jugando todo de hecho y ese espíritu de hielo también se lo estaba jugando todo ese espíritu de hielo que es el que yo conozco como el espíritu de surgical no lo hacía siempre siempre que juega un mazo con espíritu de hielo y le viene la mano inicial lo tira al puente tú que tú quieres más de espíritu de hielo o de bola de nieve la bola de nieve es que no la he jugado lo suficiente como para decirte pero tiene un montón de interacciones chulas sí es una mezcla a mí me gusta decir pero no 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 pero no me hagas eso hombre la máquina la máquina también dios santo error aquí de juan error grave aquí por parte de juan viendo ese tronco probablemente tiene una bola de fuego ahora ahí está preparado y ahora tiene que frenar a eso ahí muy bien va a decir gastarse la lápida para evitar lo que podía haber sido peor finalmente solo ha sido un puñetazo y como comentabas ahora lo de la bola de nieve no a mí me gusta verlo como una mezcla entre un tornado y un zap ya que te cumple la función del zap en algunas en algunos momentos pero también te puede cumplir la función del tornado como para activarte la torre del rey apartar un minero del recolector te voy a llevar una de ellas es que el minero se vaya hacia la torre del rey he visto también con con una bola de nieve y unos esqueletillos defender un monta sí de hecho la ha compartido la cuenta oficial de clan royal esta tarde traerte una princesa desde el puente a tu arena sí son cosas que normalmente haces con un con un tornado lo que tú decías ahí está bueno se puede jugar el chispitas toma chispitas queréis chispitas queréis chispitas toma chispitas venga chispitas ahí en la primera del chispitas que cae la valquiria que también va a caer tiene bastante vida va a llegar la bola de fuego que no es del todo mala a ver si caen esos dos esqueletillos no porque va a aparecer también el espíritu de fuego imitando el posible daño que caiga mucho espíritu de hielo que justo he visto el mago de fuego y me he liado sí sí me he dado cuenta exactamente y mira las torres de juan también te lo digo si las torres de juan que están las dos muy tocadas principalmente por ese primer ataque las de temper que apenas estaban tocadas ahora sí que ese mago ha conseguido un par de golpes en la izquierda pero bueno falta ver que queda poquito poquito para llegar a ese doble elixir y empiezan a montar sus ataques ya no nos pueden tener ninguna sorpresa no puede haber ningún hielo no puede haber nada una piscinita con el calor que hace cuidado aborca esa gigante que puede llegar y va a rotar el segundo mira el push que tiene juan xx pero también tiene que frenar esto y lo va a hacer perfectamente esta vez con un tornado el tornado que se olvida y mira la defensa mira la defensa de temper me saco el sombrero me saco la americana me lo saco todo madre mía qué pedazo de defensa acaban de hacer ambos jugadores bueno el tornado más facilita si es muy importante también la valquiria en las defensas de chispitas y sobre todo que también funciona muy bien contra el mago es decir es una carta que tú la puedes tirar justo al lado del mago después de tirar una bola de fuego para acabar con él y el chispitas que viene detrás no te la va a matar ojo porque la coña era todo broma se querían ir por el otro lado aún así parece que lo va a conseguir defender el chispitas se encuentra con la valquiria y el pelo champiñón hace bastante daño aún así le queda mucha vida tiene que defenderse también del monta el monta que puede acabar con la partida el chispitas que puede impactar pero va a aparecer la lápida el monta finalmente que no consigue hacer nada de daño vuelta a empezar si muy inteligente en esta partida temper que cada chispitas que ve de juan lanza un ataque por la otra línea para que para que juan se centre exclusivamente en defender y no poder apoyar a ese chispitas ahí está madre mía que bien lo acaba de hacer lo vuelve a defender la bola de fuego cuidado porque puede impactar la torre la máquina que va a conseguir la máquina que pega dos la máquina que pega tres lo ha dejado a bola de fuego temper podría poner el primer match point para su equipo si no hace algo juan y la verdad es que no lo tiene fácil no lo consigue hadouken que llega por parte de temper la bola de fuego para acabar con la partida y poner el match point para vodafone giants uno de los dos primeros posibles que pueden tener y los únicos que van a tener tienen que aprovechar las oportunidades ahora cuando las tienen vodafone vuelve al cauce de la partida del partido tienen sus manos pues si vamos a ver de nuevo como en el set anterior y como en el primer set un fair shoot contra surgical probablemente el mejor jugador de cada uno de los equipos aunque también hay que decir que temper últimamente creo que está incluso mejor que es surgical en estado de forma y bueno en el día de hoy que es surgical que ha ganado una partida solo y ha sido precisamente contra la apertura en el primer set en este partido si en este en este partido me refería en la anterior sí de hecho le ha ganado a shocking la primera partida ha cerrado con ese gigante noble el partido así que sí que ha ganado dos veces pero en este partido en esta final que tan solo ha ganado una y ha sido precisamente contra contra ferchu y también hay que decir que llevaba counter llevaba ese gigante triple hechizo contra un mazo de zambay no ha conseguido la manita manita que tanto le gusta a los del fútbol la manita de los cinco la manita de piquet han sido cuatro al final aunque aquí ahora ferchu sí que sí que sí que sí que sí que se lo juega todo todo literalmente todo madre mía surgical goblin que podría llevarse aquí la partida mucha concentración por todas las partes comienza ya esta posible última partida entre surgical goblin contra ferchu y sólo puedo decir hype sí podría ser la última podría ser la definitiva y vamos a ver porque de momento tiene pinta bueno no tiene pinta es un log bait por parte de de ferchu y por parte de surgical podría ser un monta lleva el mega esbirro que me que me quizás también sea un golem es la otra es la otra opción que se me que si no no es la forma no el turno a esto es un golem viendo ese mega esbirro me cuesta decir que es un monta pero sí sí ahí está el golem la roquita esta sí que es la montaña la montaña estas trampas que te has traído aquí no vale cuidado con el golem a ver qué es lo que hace con el golem y si ferchu tiene alguna herramienta buena para parar pues el meracaballero no es la mejor opción para parar un golem es un coste muy alto para el poquito daño que le hace ese golem y bueno veremos también que que es el resto de cartas que tiene aquí perchu pero los log baits que van relativamente bien contra contra el golem aparte del clásico aquel de torre infernal es tanto el de tesla como quizás el de tornado en este caso no parece cuidado aquí el barril madre mía el daño que le están bajando los duendes mil cuatrocientos cuarenta y cinco lo ha visto perfecto ferchu si hay inversión y surgical el tronco en la princesa y no ha sido la mejor decisión porque luego no tienes con qué parar el barril sí que tienes esta para acabar con la pandilla pero bueno necesitas necesitas el tronco para el barril siempre nos quedan las dos cartas de ferchu que la lógica nos dice que sean dos hechizos sí probablemente uno sea el tronco y aquí vemos que el otro va a ser la bola de fuego la bola de fuego finalmente vuelen que quiere volver y el mea caballero que van a intentar acabar lo antes posible con el surgical goblin metiendo presión desde detrás cuidado porque todo se empieza a juntar y todo va a caer y todo va a caer con una buena bola de fuego se defiende bien ferchu eso ha sido una princesa verdad era una princesa le has visto y no visto dios que dolor no sólo por haber malgastado tres elixir sino por el baiteo que supone esa princesa así que puede ser clave ese error cuidado vamos a ver si este barril puede caer en la torre no lo ve perfectamente surric al goblin que tiene cualquier daño si las pillas no han caído van a aportar algo más de daño llega el golem bastante tocado de hecho muy tocado acaba rápidamente con él no va a hacer mucho daño pero no nos viemos el daño de los golemitas que parece muy poco y al final se pueden dejar estos tiros de hechizos como una tontería aunque la de surric al goblin no está muy tocada puede ocurrir cualquier cosa va a defender con un golem llevándose al mega caballero por la derecha viene el barril va a venir el barril no tiene leyes y acaba de gastarse el mega espirro acaba de gastarse el mega espirro le va a dejar la torre a 296 tiene que frenar esto llega el golem explota la torre cuidado porque esto sigue pegando la bola en defensa lo va a conseguir parar la bola no es suficiente pero llega el tronco y se la lleva victoria celebrando los 10 años de Giants victoria finalmente de chupir al goblin que solo ha ganado uno pero gana en el mejor momento ¡Sanacos, todos los días, todos los días, todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!